Partido superdinámico el disputado este pasado domingo en el municipal Manolo Mesa entre el Club Deportivo San Roque y el Chiclana Industrial Club de Fútbol, dos equipos que llegaban a la jornada 22 del curso empatados a 29 puntos. La igualdad entre ambas escuadras se plasmó sobre el terreno de juego en un choque muy dinámico y disputadísimo de principio a fin. El cuadro sanroqueño estuvo muy atento al robo de balones en el centro del campo y también sincronizado, generando peligro aunque perdonó alguna ocasión en la primera mitad. Por su parte el Chiclana Industrial con una buena nómina de futbolistas en su plantilla estuvo muy compensado en todas las líneas y no generó mucho peligro en el primer tiempo. Sin embargo fue muy efectivo en un descuido de la zaga local para adelantarse en el marcador en el minuto 32 con el tanto de Antonio Herrera. Cuatro minutos más tarde llegaba el gol del empate a uno, falta peligrosa, botada muy cerca del área rival que es rematada de forma magistral por Raúl Pérez. Con empate a uno se llegó al descanso. En el reseteo Geray anotaba el 2 a 1 para el club deportivo San Roque, un golazo para enmarcar tras una jornada, tras una gran jugada bien hilvanada entre Solís, José y Luis con finalización sensacional de Geray en el minuto 52. Después el cuadro rojillo supo sufrir ante un gran Chiclana Industrial para cerrar el triunfo muy necesario para sus aspiraciones al ascenso de categoría. Ahora plantilla y cuerpo técnico encaran la semana de trabajo con la mirada puesta en el próximo envite en el que visitan al ciudad de Cádiz. Tercero en la clasificación general con un total de 39 puntos en un partido donde los sanroqueños quieren sacar un resultado positivo. Tras el partido ante el Chiclana Industrial el club deportivo San Roque sube de la octava a la séptima posición en la clasificación general con 32 puntos a 3 del club deportivo San Bernardo que tras su importante triunfo en Chipiona por 1-2 se coloca cuarto en puestos de ascenso.